De golpe vi esta tierra poblarse. Y empecé a escuchar una palabra que se repetía. Salitre, salitre, salitre. Salitre, salitre. Salitre, salitre. Entre tanto dolor vino la guerra. El desierto se llenó de fuego y de sangre. Y después mis raíces bebieron del desamparo de toda una generación de hombres, niños y mujeres que murieron en crueles matanzas. Todavía escucho el murmullo de toda esa gente que bajó a la Escuela Santa María de Iquique. Y jamás volvió. Papampa, el tamarugal, son árboles plantados. Y lo que quedan de árboles originales son individuos aislados. En el sector de la huayca hay algunos. En el sector de pintado hay otros. Pero como bosque, como un número de 1.600 árboles, como bosque, esto es lo único que queda de tamarugo. Hicimos dendrocronología, contamos los anillos y los resultados de ese estudio arrojaron que los fustes tenían 80 años. Entonces volvimos al lugar, a las mismas plantas que habíamos sacado la muestra y ahí recién nos dimos cuenta que el bosque de tamarugos de Yamara había sido talado. Y lo que nosotros vimos ahora son rebrotes de esa tala. El 2013, después del estudio, se logró justificar para que este bosque de tamarugos, incluyendo los hundimientos de Yamara, se anexaran a la Reserva Pampa Nacional del Tamarugal. No es un bosque que haya traslape de copas, sino que son árboles aislados. Y el tamarugo entonces crece con mucho fuste, como lo vimos, y con una copa, gran copa, y con las ramas candentes hacia el suelo. Cosa de hacer un microclima bajo de cada uno de ellos. Y como vimos siempre había un lagartito, unos pajaritos, cada árbol tiene su propio casi ecosistema. Me gustaría ser como un tamarugo, resiliente, y si me caigo, tirar para arriba de nuevo con la misma energía y fuerza. Sentir el tiempo, el paso del tiempo, el cambio climático, y él está ahí parado, firme, medio a morir saltando, pero está todavía. Eso es lo que nos falta a los humanos. No caernos al primer hoyo. Mis semillas duras y firmes son fuente de vida en medio de la nada. Y una particular mariposa, que a veces se vuelve plaga, aprovecha este recurso para procrear, destruyendo eso sí mi fruto. Pero tengo un gran amigo. Que me protege, alimentándose de este y otros insectos. El corredor te pica. Un lagarto endémico, que me ocupa como refugio. Grande y robusto, su cola mide dos veces su cuerpo. Y sus escamas están adaptadas para no perder humedad, a pesar del esfuerzo que realiza para alcanzar grandes velocidades.